Hola chicos, para hacer el extender ese en español, usted tiene tres posibilidades. La primera es hacer un extender ese en un tema que tenga que ver con lengua. En ese caso se analizan aspectos lingüísticos del español en textos que pueden ser de productos de comunicación de masas o en productos culturales que reflejen la lengua en una situación como vehículo de expresión de una cultura. En este caso es un ensayo específicamente lingüístico. Usted va a analizar los aspectos lingüísticos que tienen que ver, en el caso del español por ejemplo, tiene que ver con cuestiones de registro o cuestiones de diferentes normas del uso de la lengua en una lengua como el español que se usa en numerosos países. Esta posibilidad de hacer el ensayo en temas lingüísticos existe, aunque en estos últimos años ningún alumno ha escogido ese tema porque los alumnos han optado por escoger una de las otras dos opciones que son las opciones literarias. Esas opciones literarias son siempre análisis de textos literarios escritos originalmente en español. Eso puede ser el análisis de un texto de la literatura española o hispanoamericana específico en el cual el alumno analiza un aspecto del texto, que puede ser un aspecto formal, un aspecto temático o cuestiones que tengan que ver con el texto y el contexto de producción del texto. Y el otro ensayo es un ensayo comparativo, también literario, en lo cual se compara, normalmente se compara dos textos o dos, la producción de dos autores que pueden ser dos textos o dos autores que escriben originalmente en lengua española y que normalmente son autores que producen épocas diferentes. Los textos pueden o no tener un, los autores pueden tener o no un diálogo entre sí, quiere decir uno tiene influencia del otro, en fin, o no necesariamente, pero tienen que venir, obviamente, un aspecto en común, porque si no, la comparación no tiene mucho sentido. Este aspecto común puede ser un género en común que ellos aborden, o temas comunes, o incluso relación que tengan entre ellos en diferentes épocas o lugares. El objetivo sería ese. El otro sería hacer un ensayo sobre, también comparativo, entre un autor que escribe originalmente en la lengua, en este caso en la lengua española, y otro autor que escribe en una lengua que no sea originalmente en español. Y también la comparación, en este caso, la razón de la comparación sería, el objetivo, digamos, el motivo de la comparación sería que ambos autores utilicen temas o técnicas que los que permita esta comparación entre ambos. En ambos casos, en este último caso, perdón, el alumno tendrá que leer la obra no escrita originalmente en español, en español, es decir, tendrá que leer una traducción. Inclusive todas las citas y eso que tiene que usar, las deberá usar en, las deberá citar en español, en la traducción que él consulte. Los ensayos pueden ser escritos en español, normalmente los alumnos lo escriben en español, que es una de las tres lenguas oficiales del IB, y, por tanto, usted puede escribir su ensayo en español y, en fin, esas son las tres posibilidades que existen para hacerle tendencia en español. Suerte.